Muy bien, como en el fútbol, segundo tiempo, me mira Rubén Atawich, a ver si va a volver a hablar del fútbol. De San José no voy a hablar, Rubén, no voy a hablar de fútbol, vamos a hacer una evaluación de lo que hemos hecho en el programa. Lo primero que tengo que decir es que no puede sino ser positiva la evaluación de un esfuerzo, de un esfuerzo de manos abiertas, de Cadena A, porque nos ha brindado amistad. No hay asociación, no es un negocio, es una amistad entre dos proyectos periodísticos, Cadena A y La Razón. Así que no tengo sino palabras de agradecimiento para los ejecutivos de Cadena A, que nuevamente nos dicen que queremos hacer algo con ustedes, volvemos a reforzar nuestros lazos de amistad. Y mi agradecimiento, por supuesto, a quienes trabajan semana a semana con nosotros en la realización, en las cámaras. Gracias, compañeros, colegas, por tratarnos con tanto cariño como de la casa, como de la casa. Muchas gracias a todo el equipo de Cadena A. Mi agradecimiento, sin duda, a los co-conductores, a, bueno, por supuesto, Lucía Sauma, que me acompaña semana a semana, y a Rubén, Miguel, Patti, Bolvin, que vienen cada semana turnándose para ayudarme en la conducción de este programa. Y mi agradecimiento desde el fondo de mi corazón a Horst Grebe, que es para nosotros una guía imprescindible en el periódico, en el programa. Horst, todas las semanas se abre el debate y es una guía para todos nosotros. Así que muchas gracias, Horst, por la compañía, por las ideas, por la solidez, por la amistad. Cifras, ¿qué hemos hecho? ¿Y para qué está el programa? ¿Cuál era la idea del programa? Es pasar del papel, por eso eso de piedra, papel y tinta, del papel a la pantalla de televisión, porque creemos que podemos contactarnos con otras audiencias, podemos completar lo que estamos haciendo en el papel, pero también en digital, una fusión de soportes para poder completar mejor la información, para hacer un debate plural también. Creo que vale la pena el intento. ¿Con qué resultados? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Yo decía, ya hemos dado palo al gobierno, nos daremos palo a nosotros también, a ver qué hemos logrado, qué no. ¿Vale la pena este espacio? ¿Valdrá la pena? Yo creo que sí. Hablando de agua, hay que bañarse para venir. Hay que bañarse para venir todos los jueves y los sábados y domingos. Yo creo que ha sido un acierto el haber tenido esta travesía para los periodistas de papel. No siempre ha sido fácil porque nos hemos tenido que acostumbrar a las luces, a las cámaras, a las alertas que tiene nuestro productor respecto de cuánto tiempo estamos, a cuándo empezar a saludar, cuándo terminar el programa, en qué momento mandar la pausa. A la peluquería. Todos esos detalles que son nuevos. Pero más allá de eso, creo que también es la extensión de nuestro trabajo periodístico hacia la televisión. No lo hacemos tan bien, seguro, pero tratamos de por lo menos recoger toda nuestra experiencia periodística para volcar hacia nuestros, en este caso, televidentes. Y lo que hemos ganado en este programa creo que ha sido la vuelta de la televisión al papel. Todo lo que se hablaba aquí se reproducía en el papel al día siguiente y con amplio despliegue. Este año creo que no nos ha fallado eso en relación a los otros programas que teníamos en otro espacio antes. Y yo estoy muy contento por esta experiencia. Nos ha ayudado a tener un poquito más de conocimiento respecto del trabajo periodístico en la televisión y, obviamente, contacto directo con las fuentes y con nuestros televidentes. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuántos programas? ¿Cuántos programas? A ver, ¿cuáles son los numeritos? Hemos comenzado en marzo, ustedes se acordarán, con esa entrevista con el presidente Evo Morales. Es muy polémica, por cierto, por las alusiones y por su criterio de no decir si va o no a la repostulación en el 2019 cuando había dicho que vendrá el segundo tiempo. Y aquí ha dicho que el segundo tiempo implica el reforzamiento a las fuerzas políticas en el MAS para tener una victoria en las elecciones del 2019. Y así estamos terminando, ¿no? Ahora ha cambiado el escenario, ¿no? Ha cambiado el escenario, Evo ha aceptado su postulación. Ha cambiado el escenario, entre otras cosas, porque en ese momento, si recuerda Rubén, estábamos bajo todo ese ruido periodístico, mediático, que se generó con el caso Zapata. Y usted le preguntó a Evo Morales sobre Zapata y sobre el hijo y se hizo decir, ¿no? Le ha dicho que cuántas chicas tiene y si él se mete, bueno... Iba a investigar. Iba a investigar. Hasta ahora no tiene resultados, creo. Hasta ahora no. Lo de Zapata se puede investigar. Las chicas de Rubén, difícil. Desde esa vez hemos hecho 39 programas, desde marzo hasta la fecha, 39 programas. A ver, en numeritos. Economía, 7 programas. Programas relativos a las mujeres, 5. Sobre deportes, 3. Cuando decimos mujeres es violencia. Violencia. Mujeres y violencia. No, género, ¿no? El caso Camse nos ha ocupado en 4 programas y otros temas. Hemos tenido política internacional, hemos tenido política nacional, hemos hablado sobre tecnología, ¿se acuerdan del programa de Pokémon Go? Ese programa, ¿no? Y... Nuestro programa más despeinado, ¿no? Además que tuvo mucha repercusión. Mucha gente reaccionó. Y entre los entrevistados tuvimos a 42 varones. Ahí hay que hacer un ajuste para el próximo año. Y a mujeres 30. ¿Por qué será, Pati? Otra vez, lo de siempre, ¿no? Sí, yo, yo, bueno, yo de hecho quisiera valorar la diversidad de temas que hemos abordado y la pluralidad también, ¿no? De los invitados. Pero la cifra me llama un poquito la atención y creo que es casi natural. Nos sucede también dentro del periódico cuando pensamos en buscar un invitado o una fuente, naturalmente, por esta construcción que se tiene de construcción incluso machista, de la mirada del trabajo, pensamos en un varón primero, ¿no? No obstante, a pesar de la cifra que yo... No es que quiera minimizarla, pero hemos hecho todos los esfuerzos. Recuerdo que en toda la planificación del programa siempre estábamos, invitamos a fulano, busquemos una contraparte femenina en este caso, ¿no? Y es porque hay una gran cantidad de profesionales, mujeres, que tienen enormes capacidades desarrolladas, pero que lastimosamente no las hemos visibilizado en el tiempo, ¿no? Profesionales o políticas, legisladores, ministros... En todos los ámbitos, ¿no? Cierto. Pero obviamente estamos haciendo un esfuerzo desde las plataformas del periódico, la digital, el papel y ahora en el canal, de aportar a eso, ¿no? Hemos aportado con información, hubo pepas. Como decía Rubén, acá llegó el primer programa, el presidente Morales, pero estuvo también el embajador de Estados Unidos cuando no había dado... Bueno, el encargado de negocios de Estados Unidos cuando no había dado entrevistas a otros medios. En el momento más terrible del caso Zapata estuvo Juan Ramón Quintana también. Bien. Hemos tenido entrevistas bien interesantes, debates también muy acalorados. Creo que se intercambió ideas. Me pregunto si hemos marcado agenda. ¿Habremos marcado agenda, Gordón? Bueno, yo creo que en algunos casos sí se ha marcado agenda. En el caso del presidente, por ejemplo, es indudable. Y ahí insinuó la posibilidad de que ese... En mi lectura, ¿no es cierto? El tema del segundo tiempo implicaba varias lecturas. Una de ellas probablemente el tema de la repostulación, ¿no? El tema que mencionabas bien, Claudia, la entrevista al embajador, etc. Creo que hay muchos momentos en los que sí se han dado algunas primicias, si se quiere, en el programa. Pero fundamentalmente se han tocado los temas centrales. O sea, y creo que ahí destacaría esa como la mejor parte de cómo se ha estructurado el programa. Es decir, cada programa ha estado pensado en función de los temas que está demandando la población. Escuchar un debate de la población sobre los que quiere escuchar. Erigiendo bien, debatiendo bastante tiempo sobre los entrevistados que van a asistir para lograr los equilibrios necesarios y llegar bien a los oyentes. Pero fundamentalmente tratando los temas centrales. Yo veía que hay al menos tres temas eje que en el debate nacional durante este año. Yo mencionaría, por ejemplo, el caso de la repostulación, el tema de la relación gobierno-medios, el tema de la economía, la situación de la economía. Y son asuntos que han pasado por piedra, papel y tinta. Que espero que hayan sido bien recibidos por los televidentes, por los lectores también de la razón. Y que hayan sido de utilidad para su toma de decisiones. Creo que ese es el aporte fundamental del programa. Y obviamente siempre hay cosas que mejorar. En un ambiente polarizado, socialmente, políticamente polarizado, socialmente polarizado, y por supuesto, y en primera instancia diría mediáticamente polarizado, la razón como marca ha recibido una serie de críticas. Desde, no sé, el alcalde de Revilla, que cuando cubrimos el tema de la basura, nos quiere asociar a cambio, porque también está cubriendo el tema de la basura. Gente del propio movimiento al socialismo, desde las propias militancias, que nos dicen, nos han acusado de seguir una agenda de la embajada de Estados Unidos, pasando por propios colegas, que escriben unas páginas y nos dicen que somos no sé qué, que estamos ligados al gobierno, que esto es del presidente. Es decir, se sabe que la razón ha sido blanco de muchísimas críticas. Lo pongo sobre la mesa a fin de año para un poquito volver a recordar nuestros principios. Es difícil en medio de este ambiente polarizado hacer un periodismo que nos haga mirarle de frente y decirle que nuestro objetivo es hacer periodismo, que lo nuestro es hacer una interpretación de la realidad no será la más precisa, no será la más perfecta, si puede ser honesta, si puede ser responsable. Sobre esas aguas son sobre las que yo quiero nadar con ustedes. Si supieran nuestros amigos lectores y nuestros televidentes cómo se estructura la noticia en el periódico, quizás se daría en cuenta la profesionalidad, la honestidad, la pluralidad con la que abordamos cada uno de los temas, día a día, semana a semana. Este mismo programa surge de un debate plural del equipo de redacción de La Razón para generar los temas en función del interés de los lectores. Yo siempre digo en las discusiones internas que hay, en las conversaciones con la directora, en las conversaciones con los colegas, hay mucho prejuicio de parte de la gente, de los mismos colegas, de los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, respecto del trabajo periodístico. Y a La Razón nos ha tocado vivir durante estos últimos años una serie de acciones políticas y judiciales que todavía siguen pendientes. Y no por eso La Razón va a dejar de ser lo que es, dejar de hacer un periodismo responsable, un periodismo plural, un periodismo que ayude a resolver algunas deficiencias que tiene la marcha de nuestra economía, de la sociedad, de la política. Y creo que hay que rescatar eso y personalmente digo en el periódico hemos trabajado con mucha profesionalidad, con mucha pluralidad. Los debates han sido reñidos, son reñidos todos los días en función de qué enfoque le vamos a dar a la noticia, con qué fuentes vamos a conversar, siempre buscando el equilibrio. No nos lanzamos tan fácilmente, a no ser que sea un problema a la hora de encontrar fuentes. No nos lanzamos fácilmente una noticia que no esté contrastada, que no esté confirmada. Y por eso no nos han desmentido, como en otros casos, en otros medios, desmentidos con un eco enorme. Digo, podemos equivocarnos, pero estamos siempre detrás de la precisión. Así sea en la carrera del tiempo, ¿no? Y Baldwin ha enfrentado este problema, ¿no? De confirmo, no confirmo, es un rumor, ¿no? Porque en la digital hay que montar la información inmediatamente. Y no siempre es información confirmada, ¿no? Exactamente. Es una carrera así contra el tiempo realmente, ¿no? Ahí la norma te manda que tengas que buscar necesariamente contraparte, básicamente en la generalidad de las notas. Fundamentalmente cuando se trata de acusaciones, denuncias, ese tipo de cosas. Pero en el tipo de trabajo que realizamos en la digital tenemos que reaccionar de inmediato. Es decir, a veces el tiempo no da para buscar una contraparte en asuntos, pero que pueden hacerse sin contraparte. Por ejemplo, una alusión de un político a otro con algunas palabras. No una acusación, una alusión. En ese caso se publica la noticia porque está la declaración, está respaldada. Y después se busca obviamente una contraparte para ver qué dice frente a esta alusión. El impreso da más pausas para poder hacer el trabajo más integral, si se quiere, ¿no? Pero esa es parte de la dinámica. Yo me quería referir al otro asunto, Claudia. Creo que este tipo de acusaciones, denuncias, percepciones que existen sobre los medios son de ahora y de antes, pero es indudable que ahora este tipo de afirmaciones, insinuaciones, acusaciones están más acentuadas. ¿Por qué están acentuadas? Creo yo porque nos han llevado a un escenario a los periodistas de dividirnos entre o estás o no estás, ¿no? Entonces, ¿y dónde quedamos entonces los periodistas que no estamos aquí ni estamos contra, no? Entonces, creo que ese escenario nos ha llevado a ser mucho más sensibles en este tipo de valoraciones. A la razón la titlan de esta cosa, de la otra, al otro medio de la competencia la titlan de esta cosa, de la otra cosa, etc. Eso siempre vamos a recibir. Pero donde yo no tengo duda es que el lector, el televidente, el oyente, cuando decide por una radio, por un canal o por un periódico, sabe perfectamente identificar la línea que tiene un medio. Porque efectivamente todos los medios tienen una línea. Eso es indudable, ¿no? Eso es indudable porque se defienden ciertos valores, se defienden, ¿no? Entonces, creo que a veces subestimamos demasiado a los oyentes y a los lectores. Creo que ellos tienen una definición. Ahora, más allá de que la gente nos acuse, acuse en unos contra otros, creo que no hay que entrar a esa polémica, ¿no? Nosotros hay que hacer nuestro trabajo y que la gente juzgue nuestro trabajo. Y eso, yo tengo la tranquilidad de que trabajamos en una pecera. Los estados financieros, ¿qué hacen con la plata? Hay empresas que, bueno, pueden ser un misterio, ¿no es cierto? Porque no sabemos de dónde vienen los financiamientos. Siempre sucede esto en muchas organizaciones. En el caso de los medios de comunicación, es lo que nos toca en La Razón, La Razón Digital, y hablo del Extra también, que es parte de nuestro grupo mediático. Las noticias están ahí. Publicamos en miles de ejemplares nuestros aciertos, nuestros errores, nuestra manera de titular, nuestro enfoque. Entonces, no hay que hacer grandes hipótesis. Hay que simplemente darse el trabajo, los que tienen la capacidad académica de hacerlo, de hacer un seguimiento sistemático de La Razón, de sus titulares, de sus aperturas, de sus elecciones, desde la palabra que se elige, pasando por el enfoque, terminando en la perspectiva de la foto, para decir, bueno, La Razón tiene esta gimnasia, estos principios, esta manera de cubrir. Así se lee la línea, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Patricia, tantos años en La Razón, ¿qué es lo que más le gusta del periódico? ¿Cuál es el chiste de estar en La Razón? Además de que cumplimos, pagamos a tiempo, La Razón está en orden, como empresa está en orden, pero qué magia, qué chiste tiene. Sí, yo espero que esto no suene a cliché, pero realmente el periodista es un servidor, ¿no? O sea, realmente es un servidor. El trabajo que elaboras en radio, televisión, pero particularmente en el periódico que queda para la historia, porque queda en un documento, es un trabajo que puede cambiar vidas. Esperemos que siempre para bien, ¿no? Precisamente de eso hablábamos hace un momento, de la responsabilidad de informar. Y creo que es eso lo que nos encanta, el saber que lo que hemos hecho hoy día, o para el fin de semana, está ahí y que es de utilidad del lector. Y creo que es esa sensación de gratificación como la que sentimos con nuestra familia. Me he esforzado para hacer esto bien y eso es lo que quiero regalar al público. Creo que eso es lo que nos encanta, a los periodistas en general, pero particularmente en el periódico porque lo he visto durante muchos años. Ya bien decías, con un leve lapso de tiempo, casi son 20 años los que llevo en el periódico. Y es esa sensación de haber servido y haber hecho un buen trabajo, lo que mantiene viva la llama del trabajo en prensa. ¿Le daría lo mismo estar en otro periódico, en un canal de televisión, que en La Razón? Como periodista, sí. Creo que el trabajo en general, el trabajo del periodista es útil en todos los medios, en cualquier plataforma, pero obviamente le tengo un enorme cariño al periódico. Cuando entraba al periódico, mi hijo tenía un año, hoy tiene 20. Entonces obviamente le guardo un enorme cariño al periódico. ¿Y qué hacemos con el corazón, con el corazón político, ustedes de un equipo? ¿A usted le gustará más o menos Evo Morales? No se lo voy a preguntar. ¿Le gustará más o menos tal ministro? ¿Le gustará más o menos el proceso de nacionalización? ¿Tendrá todas sus elecciones? Tiene un corazón, Miguel, que está latiendo. Y usted es pro y contra y tiene una opción política, tiene una opción ideológica, tiene un equipo, tiene un color, tiene simpatías. ¿Qué hace con ese corazón a la hora de titular y de hacer tapas? Bueno, como dices, Claudia, cada quien tiene su opinión, ¿no? Pero nosotros como periodistas dejamos ese saquito al entrar al trabajo y nos colocamos el saco de lo que es ser periodista para poder trabajar. Nuestro trabajo, como dijimos acá, es... Pero no siempre es fácil, ¿no? Sí, pero la cuestión es de que nuestra, como decía Patty, tenemos que tener en cuenta de que nuestra vocación, nuestra profesión es de servicio. Y tenemos que dejar por esa parte todo tipo de apasionamientos y ser lo más profesionales, lo más honestos posible hacia nuestros lectores. Y eso justamente destacar en lo que es el programa, ¿no? Porque es un trabajo que se ha hecho desde periódico para traerlo a un medio televisivo. Nosotros a un comienzo hemos pensado justamente como periodistas de medios impresos. Ya deben notar seguramente nuestros televidentes de que tenía un tipo de... En nuestro programa tenía una línea en ese sentido, que se notaba de que era hecho por periodistas de periódico porque queríamos mostrar a ratos información muy dura, ¿no? El tema de lo que es de la semana, agarrar al entrevistado de la semana, hacer noticias duras. Pero también eso nos ha permitido aprender muchas otras cosas, incluso plantearnos temas, como decíamos, pokemonear acá, ¿no? Pokemonear, ver también que a la gente le gusta esas otras cosas. Que también las trabajamos en el periódico, ¿no? Pero nosotros tenemos una mirada más dura en lo que es en el periodismo impreso. Como tú dices, cero maestro es lo principal y creo que eso también de lo que es en el periódico, da razón, lo hemos tratado de trasladar a la cosa del programa acá televisivo. Y hay un eslabón que nos ha ayudado también a lo largo de este año, el eslabón que nos conecta con el canal, que es César Vila, que viene a la reunión y nos dice, eso está medio duro, ese invitado no, más televisivo, así que César, nuestro agradecimiento también, usted es nuestro manager en la televisión. En una entrevista al canciller Choquehuanca me decían que una alta autoridad en la región le había recomendado poner a un lado los medios, porque le había dicho al canciller, y él me lo repitió en una entrevista, hay que hacer las cosas dejando a lado porque los medios pueden entorpecer muchísimo en su llevar, traer, construir, cuando hay mala fe, ni les cuento. Y entonces, en muchos casos los medios pueden contaminar, por eso hay autoridades, embajadores, son los primeros en decir, aquí no hay declaraciones, las embajadas, y no lo digo yo, están en informes que se han publicado en Naciones Unidas, entre las fuentes más cerradas están las embajadas, por supuesto, algunas autoridades, no les cuento, acá en Bolivia también es muy difícil entrevistar, llegar y tener información pública. Entonces, decía que los medios pueden contaminar muchísimo. ¿Qué sería del mundo sin los medios, sin el periodismo? Por no decir, ¿para qué sirve el periodismo, Rubén Atawichi? Yo creo que el mundo, si no hubieran enfermedades, no hubiera médicos. Si no hubieran hechos, no hubieran periodistas. Todos los días hay hechos positivos y negativos, y el periodismo tiene que ayudar a reflejar esos hechos para reproducirlos en favor de sus lectores, de sus televidentes, de sus radioescuchas. Creo que el periodismo es una función social altamente favorable para la marcha de las sociedades. Un periodismo bien ejercido creo que es el complemento del crecimiento social, del crecimiento económico, del crecimiento político de nuestras sociedades. Y creo que, mal que bien, a lo largo de estos últimos años, mucha gente como nosotros ha crecido en el periodismo y creo que somos un sector privilegiado en el sentido de tener, digamos, una voz, obviamente responsable, que ayude a la ciudadanía a entender el entorno o su realidad o todo lo que les rodea. Ahora los periodistas, cuando ayudamos a entender, los periodistas no somos ni miembros de la nobleza, ni los más pobres de la sociedad, ni los más políticos. Pierre Bourdieu decía que los periodistas vivimos en una paradoja porque decía Bourdieu, el periodista vive bajo una determinada tensión. Bueno, está muy cerca del poder económico, está muy cerca de los poderosos económicamente, pero no tiene dinero. Está muy cerca del poder político, de los poderosos. Usted entrevistó al primer mandatario en el primer programa, pero usted no tiene poder político. Estamos muy cerca de los intelectuales, pero tampoco somos grandes intelectuales. Entonces, decía Bourdieu, vivimos en esa tensión. Ni tenemos dinero, ni tenemos poder político, ni somos grandes intelectuales. ¿Quiénes somos los periodistas? Pueden hacer una radiografía. No somos ni miembros de la realeza, decía, ni los más pobres. En general, somos gente de la clase media. Por lo tanto, debemos estar determinados, socializados, para un determinado tipo de mirada. Eso seguramente condicionará nuestra información, opinión, interpretación respecto del campo, respecto de la gente con poder, respecto de las desigualdades, respecto de todo. Entonces, eso nos condiciona, ¿no? O sea, es una información, finalmente, que se incuba desde un pensamiento de clase media. Bueno, primero hay que diferenciar, que he oído dos cosas, ¿no? Una es el periodista y otra es el medio. Los periodistas, efectivamente, no tenemos probablemente muchos, porque hay otros que sí, no tenemos ni plata, ni influencia, ni nada. ¿No ves? Probablemente. Lo que sí tenemos es información para llegar con esa información de la mejor manera hacia nuestros lectores, hacia nuestros clientes, para guiarlos en la toma de decisiones. Obviamente, influye por una serie de subjetividades que tenemos. Como tú decías, somos hinchas de un equipo, somos militantes de ciertas cosas, somos críticos de otras, etc. Pero, como bien decía Miguel, también en ese momento intentamos despojarnos de lo más posible de estas influencias para llegar con información clara. Otra cosa son los medios, que efectivamente un medio es poder, es un medio poder. Entonces, creo que para la lectura primero hay que diferenciar esas dos cosas. Pero es indudable que el lector, el oyente, etc., tiene que mirar también toda la información que le llevamos con una... O sea, tiene que tener una mirada crítica al trabajo que hacemos, permanentemente, porque estamos sujetos a una serie de errores, ¿no? A una serie de errores. Y uno de estos errores es lo que bien apuntabas, Claudio, es decir, que no necesariamente somos... Profundizamos las cosas como deberíamos profundizar. No somos especialistas en nada, pero abordamos todo, ¿no? Entonces, creo que esas debilidades sí tenemos. Yo... Pero sí tenemos algunos otros... Algunos colegas que a mí me sorprende el manejo, por ejemplo, que tienen ciertos temas específicos en los que han trabajado muy a profundidad. Pero que seguramente les va a costar hacer análisis, por ejemplo, a profundidad de otros temas que no son de su interés. Yo, en particular, me he movido mucho tiempo en el área política. Me ha costado transitar al manejo de otros temas que son de mayor interés ciudadano. Y las puertas en la digital me han hecho ver eso con más claridad, ¿no? Es decir, mientras nosotros estamos a veces publicando un tema político de mucho interés para mí, para mi grupo, para mis colegas, los lectores estaban interesados en otra cosa, absolutamente otra cosa, que tienen que ver, no sé, con moda, con fútbol, con cosas probablemente más livianas, en nuestro criterio, ¿no? Y me costaba abordar ese tipo de temas, por ejemplo. Entonces, creo que los lectores, oyentes, tienen que mirarnos también críticamente, o sea, no tragarse todo lo que decimos, ¿no es cierto? Así, 100%. Bueno, de hecho, técnicamente hablando, y es bueno que la gente lo sepa, me imagino que muchos han llegado, obviamente, a este nivel de análisis, pero nosotros retratamos la realidad de una manera ya filtrada, obviamente. Mi mirada de un hecho, de este vaso de agua, no es la misma que tienes tú, Claudio, o que tiene Baldwin, ¿no? Evidentemente, ahí hay una subjetividad al respecto. Y menos de la que tiene una Aymara, que trabaja en el campo. O sea, nuestro trabajo no transmite verdades absolutas, eso es evidente. Lo que nosotros tratamos de hacer, y creo que es lo que nos diferencia del resto de la gente que puede mirar un hecho noticioso, es que nos, bueno, sí, lo digo, encasillamos en el sentido afirmativo, positivo de la palabra, es que tenemos que regirnos por códigos deontológicos, etc., etc., que nos permita, sí, que nos permita presentar una realidad con el mayor equilibrio posible, ¿no? Y es evidente lo que dice Baldwin, el lector, el televidente, etc., no es tonto y puede fácilmente digerir lo que le estamos transmitiendo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con las redes? Porque hoy todos filman, todos sacan fotos, todos están en Twitter, todos mandan mensajes, todos construyen información, todos están, hasta las autoridades, las fuentes, esto ya lo hemos visto, ya está casi de moderno, ¿cierto?, el debate de para qué voy a hacer conferencia, yo lanzo un Twitter, digo tal cosa, qué conferencia, ni que nada, ya lo dijo y los medios nos colgamos de eso. ¿Nos están pateando el nido? Bueno, es lógicamente un otro espacio donde se dan noticias, donde se dan rumores, como dice Baldwin, nos abren más retos todavía los periodistas para saber cernir la información, ver lo que es y no es verdad, ¿no? Pero, lógicamente, ahí también está el reto de los medios de poder, digamos, los impresos en este caso, de poder diferenciarnos de lo que es de las redes sociales, de estos simplemente tweets o de estos simplemente anuncios, que por Facebook todo ello, de poder hacer materiales que puedan interesar a la gente, de poder hacer investigación, de poder hacer productos que sean más profundos en cuanto a el tratamiento informativo y todo ello, y mejor nos abren retos, ¿no? No lo veo como que nos estuvieran, lógicamente nos, puede decirse de que nos perjudica, pero también nos abre esta posibilidad como reto para poder reafirmarnos como periodistas y hacer estos trabajos que decía Pati, ¿no?, de mostrar a la gente cosas interesantes, ¿no? ¿Morirá pronto el papel? Porque con todo esto de las redes y la digital, mucha gente dice que la gente ya se está informando por los teléfonos, no siempre por los medios de comunicación, pero si lo hace por los medios de comunicación, lo hace por vía digital, en tabletas, ya poca gente lee el papel tan así. Yo creo que todavía, por lo menos en Bolivia, hay mucho tiempo para la subsistencia del papel, ¿no? Por la misma tradición que tiene la gente de tener un documento para una lectura posterior o para una consulta en el día, pero sí, la disrupción de las tecnologías está horadando, si quieren, el trabajo periodístico del papel, ¿no? Y para eso creo que los periódicos, los medios escritos tienen que tomar iniciativas de manera de contener este tipo de información que está surgiendo en las redes sociales, en otras tecnologías, los blogs, ahora hay otras aplicaciones que mucha gente está usando. Pero yo quería diferenciar a quien informa en las redes sociales respecto del periodista. Cualquier persona tiene el derecho de informar lo que ve a su alrededor. Me imagino a un ciudadano publicar a un grupo de pandillas entre los niños o adolescentes. Publica la foto sin ningún criterio deontológico ni ético. Publica la foto sin tapar la carita del niño que puede estar metido en un problema circunstancialmente. A diferencia del periodista. El periodista lo que va a hacer es sopesar si es ético o no ético publicar esa foto. Porque lo otro puede implicar una apología a la respuesta de la ciudadanía. Este es el grupo, hay que lincharlos, ¿no? Entonces creo que el periodista no tiene, desde su función social y ética, no tiene la posibilidad de hacer este tipo de publicaciones, ¿no? Ahí creo que se diferencia a un gestor o a una persona que frecuenta las redes sociales, ¿no? Puede publicar cualquier material sin hacer el trabajo de filtrar, como decía Patty, como lo hacen los periodistas. Nosotros filtramos la información, ¿no? Buscamos la fuente, buscamos la contraparte, contrastamos el hecho para después de un proceso previo publicarlo con cierta cercanía a la verdad, ¿no? ¿Me quedan tres minutos? Pero dale, volve. Yo decía, lo que ocurre en las redes, lo que está ocurriendo en las redes, creo que abre oportunidades para los periodistas. Pero sí abre riesgos muy severos para la sociedad. Es decir, tenemos el riesgo de tener una sociedad desinformada o al menos mal informada que obviamente va a tomar decisiones incorrectas con este cúmulo de información que le está llegando si no sabe filtrar adecuadamente. Entonces, creo que, y para los periodistas, ahí se abre un reto. Es decir, de dar información adecuada, correcta, creíble, fuerte, etcétera, que el lector sepa valorar. Entonces, va a valorar con seguridad frente a este cúmulo de información que está ocurriendo. Entonces, a mí lo que me preocupa es el riesgo que se presenta para la sociedad. Y respecto a lo que decías de la posibilidad de que acabe el papel, creo que eso, el tiempo se va a dar en la medida en que los periodistas le planteemos productos interesantes a los lectores que hagan atractivo todavía el papel. Es decir, el papel creo que tiene la posibilidad de supervivencia en la medida que los lectores no encuentren en la digital lo que van a encontrar en el papel. Que en el papel van a encontrar cosas más a fondo, más pensadas, más debatidas, etcétera. Creo que depende mucho de nosotros el tiempo de permanencia del papel. Y en eso estamos. Me queda un minuto, así que voy a hacer la última pregunta a todos. La más difícil. Rubén Atawichi, mañana le queda prohibido hacer periodismo. No va a hacer más periodismo. ¿A qué se dedica desde mañana? Yo creo que voy a seguir escribiendo, así sean columnas, textos. Yo tengo una actividad particular muy pendiente. Creo que me voy a dedicar a pintar y a dibujar. Que dibuja muy lindo. Tiene la letra más bella que he visto. Es nuestro caligrafista. Y tiene una mano extraordinaria. Miguel, prohibido hacer periodismo. ¿Qué hace desde mañana? Escribir, ser novelista, digamos. Pero aparte, tengo otra profesión, soy abogado. Entonces me voy a otro lado, al lado malo, digamos. Al lado malo de la vida. Honestamente. Honestamente. Me quedaría en mi casa, chocha, feliz, haciendo las miles de cosas que no he hecho todos estos años. De verdad lo haría con todo corazón, ingusto y placer. Volvin, ¿qué haría usted? Yo, vivir. Es decir, esta profesión realmente te consume muchísimo. Creo que me daría tiempo para hacer las cosas, como dice Patty, que no he podido hacer en este tiempo. Yo en lo personal me dedicaría a la cocina, que es una cosa que me apasiona. Bueno, gracias a Rubén, a Miguel, a Patty, a Volvin, que me han acompañado en esta hora, pero sobre todo que me acompañan en los más de seis años que llevo trabajando en el periódico. Y si algo puedo firmar es, no es que seamos los mejores de los mejores, no es que tengamos el mejor de los periodismos. Puedo firmar que estoy junto a cuatro personas y un equipo más amplio todavía, que no busca la plata, no busca hacerse millonario, que no oculta, cuya única moneda es la honestidad. Que trabaja en transparencia, que trabaja frente a un montón de ojos, que los miran titular, que los miran construir, que ha optado como medio de vida las ideas. Y eso me enorgullece profundamente. Así que agradezco a mi equipo, mediante ellos, a todo el equipo de La Razón. Qué sano que es hacer periodismo, qué gratificante que es hacer periodismo. Bueno, nada, me quedo con la satisfacción de haber hecho un año más este espacio. Otra vez mi abrazo a mis colegas, a mis amigos de Cadena A y a usted que se prepare para un lindo 17, que tengamos buenas noticias, que nos llenemos de un espíritu renovado, que tengamos la posibilidad de eso que decían, de vivir plenamente. De vivir plenamente, ese es mi deseo para todos ustedes. Muchas gracias por habernos seguido en esta hora y a lo largo del año. Gracias. 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 Gracias.